La sombrería Fortuny, con lo que quedaba de ella, languidecía al pido de la angosta edificio ennegrecido de hollín y de aspecto miserable en la ronda de San Antonio, junto a la plaza de Goya. Todavía podían leerse las letras grabadas sobre los cristales empañados de mugre, y un cartel en forma de bombín seguía honteando en la fachada, prometiendo diseños a medida y en las últimas novedades de París. La puerta estaba asegurada con un candado que parecía llevar allí por lo menos diez años. Pegué la frente al cristal, intentando penetrar con la mirada al interior de entinieblas. —Si viene por lo del alquiler, llega tarde —dijo una voz a mi espalda. —El administrador de la finca ya se ha ido. La mujer que me hablaba debía de rondar los sesenta años y vestía en un informe nacional de vida de bota. Un par de rulos asomaban debajo de un pañuelo rosa que le cubría el pelo, y las pantuflas de Boatine huían a juego con unas medias de color carne a media caña. Di por sentado que era la portera del inmueble. —¿Es que la tienda está en alquiler? —pregunté. —¿No viene usted por eso? —dijo. —En principio no, pero nunca se sabe. A lo mejor me interesa. La portera frunció el ceño decidiendo si me catalogaba de cantamañanas o me concedió el beneficio de la duda. Adopté la más angelical de mis sonrisas. Hace mucho que cerro la tienda. Lo menos doce años, cuando se murió el viejo. El señor Fortuny le conocí a usted. Llevo cuarenta y ocho años en esta escalera, mozo. Entonces a lo mejor conoció usted también al hijo del señor Fortuny. —¿Julian? —pues claro. Saqué del bolsillo la fotografía que madre se la mostré. Creí que podría decirme si el joven que aparece en la fotografía es Julian Carax. La portera me miró con cierta desconfianza, tomó la fotografía en sus manos y clavó la mirada en ella. —¿Le reconoce? —Carax era el apellido de soltera de la madre —matizó la portera, con cierta reprobación. —Este es Julian, sí. Le recuerdo a mi rubito, aunque aquí en la foto parece que tenga el pelo más oscuro. —¿Podría decirme quién es la muchacha que está con él? —¿Y quién la pregunta? —Discúlpeme, mi nombre es Daniel Sempere. Estoy tratando de averiguar algo sobre el señor Carax, sobre Julian. Julian se fue a París, allá en el año 18 o 19. Su padre quería meterlo en el ejército, ¿sabe? Yo creo que la madre se lo llevó para librarlo al pobrecillo. Aquí se quedó solo el señor Fortuny en el ático. —¿Sabe si Julian regresó a Barcelona alguna vez? La portera me miró en silencio. —¿No lo sabe usted? —Julian murió aquel mismo año, en París. —¿Perdón? No me lo podía creer. Digo que Julian falleció, en París, al poco de llegar, más le hubiera valido meterse en el ejército. —¿Puedo preguntarle cómo sabe usted eso? —¿Cómo va a ser? ¿Por qué me lo dijo su padre? —A sentir lentamente. —Entiendo. Le dijo que de que murió. El viejo no daba muchos detalles, la verdad. Un día al poco de marchar, Julian llegó una carta para él, y cuando le pregunté a su padre, me dijo que su hijo había muerto y que si llegaba algo más para él que lo tirase. ¿Por qué pone esa cara? —El señor Fortuny le mintió. —Dije. —Julian no murió en 1919. —¿Qué me dice? —Que Julian vive en París, por lo menos hasta el año 35, y luego regresó a Barcelona. El resto de la portera se iluminó. —¿Entonces? ¿Julian está aquí, en Barcelona? —¿Dónde? —Asentí, confiando en que de este modo la portera se animaría a contarme algo más. —Madre de Dios, pues me daos tan alegría. Bueno, si es que vive, porque era un crío muy cariñoso. Un poco raro y muy fantasioso, eso sí, pero tenía un no sé qué que te robaba el corazón. No hubiera salido para soldado, eso se veía de lejos. A mi sabrita le gustaban horrores. Fíjese que durante una temporada pensé que se acabarían casando y todo. Cosas de críos. —¿Me deja ver esa foto otra vez? Atendí la foto de nuevo. La portera la contemplaba como si fuese un talismán, un billete de vuelta a su juventud. —Parece mentira. Mire, como si lo estuviese viendo ahora mismo. Y al malas sombras sé decir que se había muerto. Desde luego. Escribí gente del mundo que está para callar de todo. —¿Y qué se hizo Julián en París? Seguro que se hizo rico. A mí siempre me pareció que Julián iba para rico. —No exactamente —dije. Se hizo escritor. —¿De cuentos? —Algo parecido. Escribía novelas. —¿Para la radio? —¡Ay, qué bonito! Pues no me extraña nada, ¿sabe usted? De chiquillo se pasaba la vida contándole historias a los críos de aquí por el barrio. En verano a veces mis abelites y sus primas subían alterrado por la noche escucharle. Decían que nunca contaba la misma historia dos veces. Eso sí, todas iban de muertos y ánimas. Ya le digo que era un crío un poco raro. Aunque con ese padre lo raro es que no saliera majareta. No me extraña que al final lo dejara la mujer, porque era un mala sombra. —Mira usted que yo no me meto en nada, ¿eh? Y a mí todo me pareció muy bien. Pero ese hombre no era bueno. En una escalera al final todo se sabe. Él la pegaba, ¿sabe usted? Siempre se hallan gritos en la escalera. Y más de una vez tuvo que venir la policía. Yo ya entiendo que a veces el marido tiene que pegar a la mujer para que lo respete. No digo que no, que hay mucha golfa y las mazas ya no suben como antes. Pero es que a este le gustaba azurarla porque sí, ¿me entiende? La única amiga que tenía esa pobre mujer era una chica joven, la Vicenteta, que vivía en el cuarto o segunda. A veces la pobre se refugiaba en casa de la Vicenteta para que el marido no la azurrase más y le contaba buenas cosas. —¿Como qué? —pregunté. La portera dautó un área confidencial, enarcando una ceja y mirando a los lados de esos layo. —Como que el crío no era del sombrerero. —¿Julián? ¿Quiere decir que Julián no oreja al señor Fortuny? —Eso le dijo la francesa a la Vicenteta. No sé si por despecho vaya usted a saber por qué. A mí me lo contó la chica años después, cuando ya no vivía aquí. —¿Y quién era el verdadero padre de Julián entonces? La francesa nunca lo quiso decir. —A lo mejor ni lo sabía. Ya sabéis cómo son los extranjeros. —¿Y cree que por eso le pegaba a su marido? —pregunté. —Vaya usted a saber. Tres veces la tuvieron que llevar al hospital. —Oígame. —Tres. Y el muy cerdo tenía los arrezos de contarle a todo el mundo que la culpa era de ella, que era una borracha y se daba porrazos por la casa de puro darle a la botella. A mí que no me digan. Siempre tenía pleitos con todos los vecinos. A mi difunto marido, que en gloria esté, lo denunció una vez de haberle robado en la tienda, porque, según él, todos los murcianos eran unos vagos y unos ladrones. Y fíjese usted que nosotros somos de Úbeda. —¿Me decía usted que reconocía a la muchacha que aparece con Julián en la foto? La portera se concentró de nuevo en la imagen. —No la había visto nunca —dijo. Muy mona. —Por la foto parece que fuesen novios. Sugerí, a ver si le pinchaba la memoria. Me la atendí sacudiendo la cabeza. Yo de fotos no entiendo, y que yo sepa, Julián no tenía novia, pero me figuro yo que si la tuviese no me lo hubiera dicho. A duras penas me enteré de que mi sableta se había liado con ese. Ustedes, los jóvenes, nunca cuentan nada. Somos los viejos los que no sabemos parar de hablar. —¿Recuerda a sus amigos? Alguien en especial que viniese por aquí. La portera se encogió de hombros. —¡Uf! —Ay, hace ya tanto tiempo. Además, en los últimos años Julián ya paraba poco por aquí. ¿Sabe usted? Había hecho un amigo en el colegio, un niño de muy buena familia. Los Aldaya. No le digo nada. Ahora ya no se habla de ellos, pero por entonces era como decir la familia real. Mucho dinero. Lo sé porque a veces se enviaban un coche a buscar a Julián. —Tenía usted que haber visto qué coche. —Di Franco, oiga. Con chofer todo reluciente. Mi Paco, que de esto entendía. Me dijo que era un Ros... Rosloy, o Rosloy, o algo así. Ahí es nada. ¿Recuerda usted el nombre de ese amigo de Julián? —Mire, con un apellido como Aldaya no hacen falta nombres. A ver si me entiende usted. Que a mí me acuerdo de otro chico, un mamá un poco atolombrado, un tal Mikkel. Creo que también era compañero suyo de clase. No me pregunte ni de qué apellido ni qué cara tenía. Parecía que habíamos llegado a un punto muerto y también pasé a perder el interés de la portera. Decidí seguir una corazonada. —¿Vive alguien ahora en el piso de los Fortuny? —Pregunté. —No. El viejo murió sin hacer testamento y la mujer, que yo sepa, aún está en Buenos Aires y no viene en el entierro. —¿Por qué Buenos Aires? —Porque no pude encontrar un sitio más lejos de él, digo yo. No la culpo, la verdad. Lo dejó todo en manos de un abogado, un tipo muy raro. Yo no la he visto nunca, pero mi hija es Adelita, que vive en el quinto primera, justo debajo. Dice que a veces, como tiene llave, viene por la noche, y se pasa horas andando por el piso y luego se va. Una vez hasta me dijo que se oían como tacones de mujer, ya me contará usted. —¿A lo mejor eran zancos? —sugerí. Me miró sin comprender. Obviamente, para la portera el tema era muy serio. —¿Y nadie más ha visitado el piso en todos estos años? —pregunté. —Una vez se presentó aquí un tipo muy siniestro, de estos que sonríen todo el rato, unas risitas, pero que se le deben ir de lejos. Dijo que era de la brigada criminal, quería ver el piso. —¿Dijo por qué? —La portera negó. —¿Y recuerda su nombre? —Inspector no sé qué, ni me creí que fuese policía. El asunto olía mal, ya me entiende, algo personal. Le facturé con viento fresco y le dije que no tenía las llaves del piso y que si quería algo, que llamase al abogado. Me dijo que volvería, pero no le he vuelto a ver por aquí. Ni ganas. —No tendrá usted por casualidad el nombre y la dirección de ese abogado, ¿verdad? —Eso se lo tendría que preguntar usted al administrador de la finca, el señor Molins. Tiene la oficina aquí cerca, en el 28 de Florida Blanca, entre suelo. Dígale que va usted de parte de la señora Aurora, servidora de usted. —Se lo agradezco mucho. Y dígame, señora Aurora. —¿Entonces el piso de los Fortune está vacío? —Vacío no, porque nadie se ha llevado nada de ahí en todos los años desde que murió el viejo. Si a veces hasta huele. Yo diría que hay ratas y todo, fíjese usted. —¿Cree usted que sería posible echarle un vistazo? A lo mejor encontramos algo que nos indique que se hizo realmente de Julián. —Ay, no. Yo no puedo hacer eso. Tiene usted que darlo con el señor Molins. Es el que lo lleva. Le sonríe con malicia. Pero usted tendrá una llave maestra, supongo. Aunque le dijese a ese individuo que no, no me diga que no se muere usted de curiosidad por saber lo que hay ahí dentro. Doña Aurora me mira de reojo. Es usted un demonio. La puerta cedió como la losa de un sepulcro, con un quejido brusco, exhalando el aliento fétido y viciado del interior. Empujé el portón hacia el interior, desvelando un pasillo que se hundía en la los ángulos de la techumbre, pendiendo como cabellos blancos. Las losas quebradas del suelo estaban recubiertas por lo que parecía un mante de cenizas. Advertí lo que parecían marcas de pisadas adentrándose en el piso. —¡Santa madre de Dios! —murmuró la portera. —Aquí hay más mierda que en el palo de un gallinero. —Si lo prefiero, entro yo solo. Sugerí. —Eso quisiera usted. —Venga, tira pa'lante que yo le sigo. Cerramos la puerta a nuestra espalda. Por un instante, hasta que la mirada se nos acostumbró en la penumbra, permanecimos inmóviles en el umbral del piso. Escuché la respiración nerviosa de la portera y percibí el vaído agrio sudor que desprendía. Me sentí como un ladrón de tumbas, con el alma enverenada de codicia y anhelo. —Oiga, ¿qué será ese ruido? —preguntó la portera, inquieta. —Algo aleteaba en las tinieblas, alertado por nuestra presencia. Me pareció entregar una forma pálida, revolotando en el estero del corredor. —Palomas —dije—, deben de haberse colado por una ventana rota y anidado aquí. —Pues mire que me dan un asco a mí los pajarracos esos —dijo la portera, con lo que llegan a cagar. —Usted tranquila, doña Aurora, que solo atacan cuando tienen hambre. Nos adelantamos unos pasos hasta el final del pasillo. Llegamos a un comedor que daba al balcón. Se apreciaba el contorno de una mesa destartalada recubierta por un mantel deshilachado que parecía una mortaja. La velaban cuatro sillas y un par de vitrinas veladas de suciedad, que custodiaban la vajilla, una colección de vasos y un jugo de té. En una esquina permanecía el viejo piano vertical de la madre de Carax. Las teclas se habían ennegrecido y apenas se veían las juntas bajo el velo de polvo. Frente al balcón palidecía una butaca de faldones raídos. Junto a ella había una mesa de café sobre la que reposaban unas lentes de lectura, y una biblia encuadernada en piel pálida y rebetada con filetes dorados, de las que se regalaban entonces por la primera comunión. Todavía consolaba el punto, una hebra de cordel escarlata. —Mire, en esta butaca es donde encontraron muerto al viejo —dijo el médico que llevaba ahí como dos días. —Qué triste morir así, solo como un perro. Y mire que se lo buscó, pero aún así... —Mire que me da lástima. Me acerqué a la butaca mortuera del señor Fortuny. Junto a la biblia había una pequeña caja de fotografías en blanco y negro, retratos viejos de estudio. Me rodeé a examinarlas, dudando casi de rozarlas con los dedos. Pensé que estaba profanando los recuerdos de un pobre hombre, pero la curiosidad pudo más. La primera estampa mostraba a una pareja joven con un niño de no más de cuatro años. La reconocí por los ojos. —Ahí los tiene usted, el señor Fortuny de joven. Y ella... —¿No tenía Julián de hermanos o hermanas? La portera se encogió de hombros, suspirando. Decían por ahí que ella había perdido un embarazo por una de las palizas del marido, pero yo no sé. A la gente le gusta mucho la chafartería, la verdad. Una vez Julián me contó a los críos de la escalera que tenía una hermana que solo él podía ver, que salía de los espejos como si fuese de vapor y que vivía con el mismísimo Satanás en un palacio debajo de un lago. Mi sabérita tuvo pesadillas para un mes entero. Miré que era muy hermoso ese crío a veces. Echó un vistazo a la cocina. El cristal de una pequeña ventana que daba a un patio interior estaba roto, y podía oírsele al letero nervioso y hostil de palomas al otro lado. —Todos los pisos tienen la misma distribución —pregunté. —Los que van a la calle, o sea, los de la segunda puerta, sí, pero este al serático es algo diferente —explicó la portera. —Ahí tiene la cocina y un lavadero que da el tragaluz. Por ese pasillo hay tres habitaciones y al fondo un baño. Bien puestos dan mucho arreglo, no se piense. Ese es parecido al de mi sabelita, claro que ahora parece una tumba. —¿Sabe cuál era la habitación de Julián? —La primera puerta es el dormitorio principal, la segunda da una habitación más pequeña, a lo mejor esa, digo yo. Me adentré en el pasillo. La pintura de las paredes se deshacía en jirones. Al fondo del corredor la puerta del baño estaba entreabierta, y un rostro me observaba desde el espejo. Hubiera podido ser el mío o el de la hermana que vivía en los espejos de aquel piso. Intenté abrir la segunda puerta. —Está cerrada con llave —dije. La portera me miró, atónita. —Esas puertas no tienen cerradura —murmuró. —Esta sí. —Pues la leí a poner el viejo, porque en los demás pisos... Bajé la mirada y observé que el rastro de pisadas en el polvo llegaba hasta la puerta cerrada. —Alguien ha entrado en la habitación —dije, recientemente, además. —No me asuste —dijo la portera. Me acerqué a la otra puerta. No tenía cerradura. Cedió al tacto deslizándose hacia el interior de con un gemido rumbroso. En el centro descansaba una vieja cama de palanquín, deshecha. Las habanas amarillaban como sudarios. Un crucifijo presidía sobre el lecho. Había un pequeño espejo sobre la cómoda. Una vasija, una jarra y una silla. Un armario entreabierto reposaba contra la pared. Rodé la cama hasta la mesita de noche, cubierta con un cristal que aprisionaba estampas de antepasados, recordatorios de funerales y billetes de lotería. Encima de la mesita había una caja de música de madera labrada y un reloj de bolsillo congelado para siempre a las cinco y veinte. Intenté dar cuerda a la caja de música, pero la melodía se trabó después de seis notas. Abrí el cajón de la mesita de noche, encontré un estuche de gafas vacío, un cortabuñas, un frasco de petaca y una media de la Virgen de Lourdes. Nada más. Tiene que haber una llave de esa habitación en alguna parte, dije. —¿La tendrá el administrador? —Mire, digo yo que mejor nos vamos. Me cayeron los ojos de la caja de música, levanté la tapa y allí, bloqueando el mecanismo, encontré la llave dorada. La tomé y la caja de música reemprendió su tintineo. Reconocí una melodía de Ravel. —Esta tiene que ser la llave —sonreía la portera. —Oiga, si el cuarto estaba cerrado, sería por algo. Aunque solo sea por respeto a la memoria, ya sabe. Si lo prefiere, puede usted esperarme la portería, doña Aurora. —Es usted un demonio, Andy. Ahora la de una vez.